Mira voy a traer ¿Parte una hamburguesa? Hoy nos daremos a la tarea de ir a llevar, de cenar a la gente en la calle Gracias, hasta luego Gracias Ya están listas las hamburguesas hermano Pues vamos a buscar las personas para entregárselas Después de usted hermano Buenas hermano, buenas noches Hermanito, ¿ya comiste? Sí ¿Ya comiste hermano? No, ya no ¿No has comido? No ¿Si quieres chingarte una hamburguesita o algo? ¿Si te gustaría o no? ¿Si? Págalo pollo Hermano, el día de hoy Dios te lo ha mandado Gracias, señorito Este, pues bueno Para que mínimo el día de hoy no pases hambre Eh, esta es la cocoana para que te bajes ¿Y ahora estás aquí? No, es que lavo carros Tapas carros Ah Pues hermano, espero que te funcione la comida el día de hoy Y espero volverte a ver otro día, ¿va? Gracias Que Dios te bendiga Igualmente Señor, buenas noches Venimos por aquí a ver Pues cuánta gente anda trabajando ahorita Pues Haciéndonos el favor de De avisarnos El Échale para atrás Pero Sobre todo venimos a preguntarles ¿Si ya cenó? ¿Ya cenó? Pues no muy bien Ya me quedé algo Un puntado ¿No le gustaría cenar algo? Ah, sí Bueno, pues Mire Hoy estamos de De manteles largos Aquí andamos dándoles un poquito De cenar Ojalá a él le guste Lo disfruten mucho Gracias Y pues que siga trabajando Y siga haciendo esa labor tan bonita De estarnos Echando El Dale para atrás Adicional de gana Sí Bendiciones Bendiciones Gracias Hasta luego ¿Qué rollo canalito? ¿Cómo estamos? Bien ¿Cómo te llamas? ¿Con qué negocio? Jorge Luis ¿Ya cenaste? ¿Ya te chingaste algo de comer o algo? No Pues te traemos Lo que es la cenita Para que cenes el día de hoy Dios te Dios te mandó la cena El día de hoy Para que comas Este De parte de todos nosotros Te venimos a entregar esta cena Y que tengas un buen provecho canalito Cuídate mucho ¿Qué? ¡Ey!